¡Uh! ¡Aquí hay mucho trabajo, y yo! La pasta térmica, la que he cogido es la Arctic MX4, ya que es buena conductora térmica, pero no eléctrica y ya la había probado anteriormente y tuve muy buenos resultados con ella. La pasta térmica, para quien no lo sepa, es el compuesto que se pone entre el DAI del CPU y el disipador para transmitir el calor del CPU al disipador y que se enfríe. Pues bien, sacamos la gráfica y aquí la tenemos. Como veis, está llena de polvo y porquería, y obviamente se está calentando bastante, así que vamos a por ello. Estos cuatro tornillos son los que se encuentran presionando el disipador contra el core, así que es con los que hay que tener más cuidado. Y este que veis con la pegatina es el sello de garantía, si lo rompes la tarjeta pierde la garantía. Eso depende de cada marca o ensamblador, pero en el caso de MSI funciona así. Antes de desatornillarla la limpio un poco, y sí, no sería necesario el spray para esto, pero me hace ilusión. Es la primera vez que uso o no. Eso sí, usarlo con disparos de aire cortos, si no puedes salir condensado y mojados los componentes. Bien, una vez desatornillados y separado el cable de alimentación de los ventiladores, ya la separamos. Y como veis, está lleno de porquería. Normal que refigiere mal. Entonces, una vez separado, empezaré por limpiar el disipador. Aquí ya he separado la carcasa del disipador. Y podemos empezar con un pincel para sacar la porquería grande y ya después los resquicios con el spray. Como veis, no hay ni color con como estaba antes. Pero no acaba aquí el disipador. Falta limpiar la parte de contacto con el DAI. Con el DAI me refiero al procesador de la gráfica. Para ello, usaré alcohol de farmacia y papel de baño. Como veis, cuando abrí la tarjeta gráfica, tenía la pasta térmica pegada que ya he sacado en su mayoría. Y básicamente lo que vamos a hacer es flotar e irla sacando. Pero tener cuidado en no dejar fibras de papel. Tiene que quedar más o menos así. Una vez hecho esto, ya pasamos a la tarjeta en sí. El DAI tenemos que limpiarlo similar al disipador pero con mucho más cuidado. Con suaveidad y mucho cuidado al sacar la pasta térmica de alrededor ya que podría romper parte de los componentes. Más o menos algo así. Aunque como veis, se ven manchas de alcohol que terminaros de limpiar. Y la pasta térmica, como veis, ya estaba bastante seca. Al final, y con cuidado de no dejar fibras, os tiene que quedar algo así. Que sea como un espejo. Una vez hecho esto, pasamos a aplicarle un poco de pasta térmica. Aquí cada uno lo hace a su manera. Hay quien la pone en el centro, quien la hace en una raya. Yo prefiero en el centro y ya se distribuirá al colocar el disipador encima. Después, ya solo queda colocar el disipador con cuidado encima encajando directamente donde tendría que ir para no moverla y sacar la pasta de su sitio. Y atornillar los tornillos del principio. Como consejo, apuntaros que tornillos cada uno o pegaros en un papel en la misma distribución original. Yo directamente los he dejado aquí en su misma posición original. Con los cuatro tornillos que os dije al principio que presionan el disipador en el die, ponerlos con más cuidado. Los enroscáis en diagonal. Primero una esquina y después la opuesta. Pero no los apretéis completamente a la primera. Enroscáis sin llegar a presionarlo del todo. Hacéis lo opuesto y así hasta los cuatro. Y después ya los termináis de apretar bien, pero sin pasarse. Y ya está la tarjeta gráfica limpia. Y unos 14 grados menos de temperatura. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Y de ayuda si tienes que limpiar alguna. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.